bueno pues otra rutita que nos vamos a hacer hoy 31 de julio de 2024 san ignacio felicidades a todos los ignacios, iñakis, nachos, senecos, inigos salimos de bilbao que hoy es fiesta y nos dirigimos hacia san ignacio de loyola tenemos un bonito amanecer son alrededor de las 8 menos 10 de la mañana más o menos bueno damos un salto y estamos ya en guipúzcoa me he salido de la autopista en zaldívar o después de zaldívar y ahora sí que estoy perdido el gps lo llevo en el bolsillo y la intención es ir a san ignacio de loyola lo que no entiendo es por qué he acabado viendo el mar por aquí sí que estoy perdido supuestamente estoy yendo dirección zaraz pero bueno a disfrutar de las vistas pasamos el río urola y llegamos ya a san ignacio de loyola cambio la cámara para que se vea mejor el entorno bueno 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 Ya hemos llegado, esto es la rotonda de Lo lloro al fondo ¿Qué recuerdos? Cuando me trajeron de excursión con el colegio aquí Nos tiramos todo el día en el parque por aquí jugando y corriendo No ha llovido ni nada Bueno, ahora vamos a hacer el paseo por delante De las escaleras Y acercarnos un poquito más Vamos a girar aquí a la izquierda y vamos a cruzar por delante Y aquí estamos San Ignacio de Loyola que antes se llamó San Íñigo de Loyola Así que felicidades también a mi hermano Gracias por ver el video Está prohibida la parada y el estacionamiento aquí Pero bueno, no hay nadie Parece esto la pandemia Y es justo el día del santo de este sitio No entiendo que esto esté vacío Que no haya una fiesta, que no haya una misa No entiendo nada No entiendo No lo comprendo que sea San Ignacio y esto esté vacío Bueno, pues ahora nos vamos a hacer la ruta de vuelta Pero nos vamos para Vitoria Y entramos aquí al pantano de Uyibarigamboa Y nos encontramos ahí uno intentando sacar la furgoneta Que no lo tiene nada fácil Esto es Urrúnaga El primer día que traje a mi perra aquí al pantano Que bien se lo pasó Que recuerdas Bueno, pues después de Vitoria nos dirigimos hacia el pantano de Sobrón A ver qué tal está esa zona Que no la conozco Llegamos a Nanclares Vitoria a Nanclares Cojo la autovía Y ya El tramo este Pasamos por Pobes Las Salinas de Añana El pantano Sobrón Tres Paderne Dirección Oña Y bueno, pues es el día de ir detrás de patrullas Esta mañana detrás de un león Ahora detrás de un todoterreno Y casualmente me topo con las Salinas de Añana No sabía qué iba a pasar por aquí Pues mira Era un punto que tenía que visitar Y pues casualmente El GPS me ha traído por aquí Así que ya se me ha traído por aquí Y ya se me ha traído por aquí Gracias. Muy bonito el sitio, pero con la temperatura que hace, no me bajo de la moto. Pasamos por un castillo. Una especie de palacete que hay aquí. Pantano de Sobrón. Dirección 3 Paderne. Estaba parado ahí mirando el GPS cuando me he cruzado con dos patrullas en moto. Seguimos. 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 Muy bonita la zona esta del pantano de Sobrón hoy está muy tranquila pero los fines de semana por aquí los motoristas están muy controlados pasaremos también por parcina de barco la central nuclear de Garoña y bueno ya empieza a apretar mucho el calor ya hay 32 grados y ya se sufre un poco un poquito muy bonito esta zona de túneles saluditos motoristas ok y así y ya se y ya se Estos túneles no tienen nada de iluminación y el contraste al entrar y salir es que no ves nada. Así que andaba ahí subiendo y bajando la visera solar. Decir que me gusta ir con las gafas de sol puestas y de vez en cuando si el sol está muy bajo, depende de la claridad que haya, uso la doble pantalla. Gafas de sol y el aviso era solar. Y bueno ya vamos al alto de la Varga, dirección Valdivieso. Llegamos al Valdivieso, a la izquierda hacia la Amazorra, Burgos y nos vamos a la derecha Villarcaio, ya dirección Bilbao. Bonito también el desfiladero este que nos lleva hasta encinillas. Y ya poco más, voy a parar aquí en el Soto de Villarcaio, a hidratarme un poco, comer un snack, coger un poquito fuerzas porque ya aprieta el calor y... Nos salimos aquí al Soto, al parking de motos y aquí en el primer sitio que haya sombra, me siento a comer un snack. Lo siento, tengo prisa porque tengo mucho calor. Voy a parar a hidratar, urgentemente. Bueno, ya nos hemos hidratado. Es la una, una y media. A ver este que se me para y todavía me da marcha atrás y no me ve. Así que le pito porque no se decide si aparca, si no aparca, no sabe qué hacer. Vale, compañeros. Bueno, pues nos vamos ya... Dirección Bilbao. Quál es el Soto de Villarcaio. 2 1 2 2 2 1 2 Salgo ya de Villarcayo Dirección Bocos Donde me tengo que salir Bueno, me tengo que salir Me salgo porque Me va a pillar un camión todo el puerto Y por no ir todo el rato detrás de él Pues me paro un rato A un costado Dejo que el camión Suba al puerto Y después sigo yo Gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, después de esperar a que el camión se marche puerto arriba, ya tengo las curvitas para mí solo. Gracias. Y alcancé al camión, por lo menos lo alcancé ya arriba. Paradita en el berrón para refrescarse. Vale. Vámonos para casa. No he comprado el pan en Bercedo porque era tarde, así que toca comprarlo en Bilbao. Gracias. 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 Gracias.